Esta noche, la madre Teresa de Latinoamérica y un ícono de la lucha contra la pobreza, la religiosa Caroline Meyer. Además, el exdirector de Viña del Mar revive los secretos de Luis Miguel, a quien conoció cuando era apenas un niño, Sergio Risenberg. El cura que genera varias controversias por sus declaraciones y reflexiones. Felipe Berrío se confesó con Eduardo Fuentes en Antofagasta. Aquí comienza Mentiras Verdaderas. En particular, que han hecho algo concreto. Dejaron solamente la teoría de querer a los pobres, de querer estar con los pobres, de ayudar a los pobres y se fueron a vivir con ellos. Pero no porque sean pobres, sino porque los ven como hermanos que necesitan tener también ese espacio de espiritualidad y de dignidad que les corresponde. Estamos hablando de la madre Caroline Meyer, que estará conversando con nosotros en instantes, y también del sacerdote Felipe Berríos. Fuimos a conocer el trabajo que él estaba haciendo en la región de Antofagasta, en un sector que se llama La Chimba. Un lugar donde se confunden los verdaderos cerros con los cerros de basura, con un basural inmenso que hay instalado ahí. En ese entorno, en ese lugar, están viviendo chilenos, bolivianos, peruanos, colombianos. Están viviendo seres humanos. Quisimos compartir con él. Nos abrió generosamente las puertas de su residencia. Y quiero presentarles la primera parte de la conversación que tuvimos con él y con la gente que hace posible esta suerte de milagro en Antofagasta. Aprovechando de enviarle un saludo grande a Felipe Berríos y a su gente, que sé que están en este instante en sintonía. Así que un abrazo fraterno para ellos. Esta es la primera parte de la conversación. Es algo más de lo que veremos esta noche junto a él y Caroline Meyer. Gracias. Gracias por recibirnos acá en tu casa. ¿Tu casa hace ya cuánto acá en La Chimba? Cuarto año. Cuarto año. ¿Qué cosas te hacen feliz en lo cotidiano, en el día a día? Mira, leer y... ¿Qué te gusta leer? De todo. Sobre todo sociología o cosas así de la actualidad nacional. Cosas sugerentes. Eso además me atrae biografía también. Y escuchar música, de todo. En África, ¿cómo lo hacías para escuchar tu música? Tenía una Blackberry y esa ahí la usaba para... Y una vez nos asaltaron, veníamos en un jeep, un grupo así y de repente aparecen un grupo así de guerrilleros con metralletas, muy alterados. Nos apuntaron así, nos gritaban en Swahili, que nos bajáramos, que entregáramos todos los celulares, todo lo que fuera tecnología. Entonces todos nos entregaron los teléfonos. Y yo al bajarme del auto, yo venía en la parte de atrás, metí en el calcetín la Blackberry. Venía escuchando a Julio Iglesias. Julio Iglesias. Tenía un pupurrí, Julio Iglesias, Sandro. Venía, venía, la dispiada fue cerrada. Entonces nos bajamos, nos pusieron a... nos revisaron entero, llegaron hasta el borde de la Blackberry, pero por suerte no la encontraron. Y nos pasaron balas, fue bien fuerte. Y cuando ya se robaron todo lo que pudieron robarse y se fueron... Claro, todos se me fueron encima. Entre los nervios, la tensión, se desahogaron con una montaña de garabatos. Nos podrían haber matado por culpa tuya. ¿Por qué no entregaste la brasa? ¿Qué tanto tenías? Y cuando supieron que esa era la razón, ahí sí que casi me mataron. Le dije, ¿cómo voy a perder mi música? No, no voy a quedar. Fue tremendo. Además que uno seguía pues en el camino y a veces te asaltan varias veces. Ya me llamaba la atención que la razón de existir un burbundeo de un congoleño en África Negra era levantarme, levantarse para ir a buscar agua, leña y comida. Y llego acá y me doy cuenta que la razón de existir es levantarse para ir a los niños al colegio para hacer la comida y para pagar la cuota de la última cosa que se compraron. No hay mucha diferencia. Y eso te crea un vacío. Y ese vacío, por otro lado, te dice que se llenan con carrete, con consumo. Como por un lado genera una sociedad adicta, adicta a hacer ejercicio. Ya no podía hacer ejercicio, adicta a comprar, adicta a ver el fútbol. Todo es como compulsivo. Y esos vacíos se van llenando con distintas clases de adicciones. Y una de ellas, la más simple, es la pasta base. La pasta base, yo creo que es de los grandes problemas que tenemos. ¿En la chimba está muy presente eso? Hay pasta base, sí. En todo, yo creo que no hay ningún lugar de Chile donde no haya. Lo que pasa es que en las clases más altas, tal vez será cocaína. Se habla de esto de la marihuana. Pero ahí están los dos chiles. Cuando se piensa en legalizar la marihuana, se está pensando en alguien que usa la marihuana para distraerse, o como quien se toma un trago. Pero aquí la marihuana significa que te estés jugando la vida. O sea, vais a perder a tus hijos si se meten en ella. Entonces, no es broma. En estos lugares, la preocupación constante de una mamá es que ve que su niñito o su niñita en el liceo puede ofrecerle marihuana y después pasta base. No sé, ahí es donde tú ves los dos chiles, como se aprueba la silla para los niños de ocho años en el auto. Pero eso, por la parte de un país que vive como Europa. ¿Cómo elegirlas tú en un país donde tienes dos chiles? Hoy estamos inmersos en una serie de escándalos que han afectado a la iglesia católica, el tema de los abusos, el reconocimiento, lo que ha hecho el Papa, particularmente con la jerarquía de acá. ¿Qué pasa en el mundo de los sacerdotes que de pronto parece que tantos hubieran equivocado el camino y hubieran olvidado su verdadero rol de pastor? Sí, yo me hago las mismas preguntas. Y no solo equivocado el camino, sino que haber cometido delito. Yo creo que nosotros nos fuimos alejando del evangelio, fuimos más bien defendiendo una institución, explicando el evangelio. Nos creímos dueños de la verdad, nos acercamos a los poderosos, nos alejamos del pueblo, y nos alejamos del problema de la gente, nos hicimos vista gordas con la corrupción tremenda que hay en Chile, de la desigualdad. Más del 50% del chileno gana menos de 300 lucas. Esos eran los problemas reales. Empezamos a preocuparnos que si se maturaba o no se maturaba, que si estaba casado, se paraba, si se había separado. Hicimos de la moral una moralina. También yo creo que ha influido este machismo dentro de la iglesia, que hemos separado a la mujer. La mujer es la base de sustentación de la iglesia, siempre lo ha sido. Pero no está en la jerarquía. Tiene un rol muy secundario. Totalmente secundario. La muljita, la que pone las flores, la que barra la cabilla. Entonces yo creo que ahí distorsionamos lo que era la idea de poder. Pero cuando se habla de pedofilia, cuando se habla de abusos, de los delitos, que tú mismo nos indicabas, estamos hablando de perversiones. ¿Qué pasa? ¿Hay un mal filtro a la hora de ver quiénes podrían llegar a ser sacerdotes? ¿Es el hecho? ¿Hay gente que dice, bueno, es que es el celibato? ¿Tiene alguna respuesta a eso? Yo creo que sí. Yo creo que es un conjunto de cosas. El ser homosexual no tiene por qué, y es un error tremendo, ligarlo a abuso. La perversión, claro. La perversión no tiene nada que ver. Pero sí, cuando tú eres uno homosexual, no reconocido, que desde chico no pudiste ni siquiera reconocértelo a ti mismo. Y inconscientemente viste que en el sacerdocio podía haber un espacio de aceptación. Eso se puede transformar después en algo pervertido. O que tú querías ser sacerdote, querías ser heterosexual, pero no tenía vocación para ser el celibato. Pero tuviste que tomarlo como una obligación. Entonces eso también te genera desviación y cosas raras. Yo, más que los curas se casen, yo ordenaría gente casada. ¿Y por qué no pensar en las mujeres? Mira, cuando vino el Papa a Chile, yo estuve transmitiendo un canal de televisión, y la cámara de repente hace un paneo y muestra así a todos los curas, los obispos. Vieron más o menos como 400. Y ni una mujer. Ni una. Eran solo hombres. Aquí hay algo raro. La vida no es así. Nos complementamos, nos necesitamos. ¿Qué te parece el Papa Francisco? A mí me ha sorprendido. Yo creo que era un Papa como de transición. Un Papa que fue elegido con cierta edad, que le falta el pulmón. Se ha enfrentado la mafia de la Culia en Roma. Y yo creo que ha ido así, esquivando goles. El otro día leía por ahí que había cierta incomodidad por la forma de su pontificado, justamente en estas altas esferas de la iglesia, porque echaban de menos el rol más intelectual de Benedicto XVI, que lo sentía un poco más... Los sectores conservadores de la iglesia usan frasesitas como esa. Improvisa mucho. No tiene espeso intelectual de Benedicto. Es muy argentino. A lo mejor es muy argentino, a lo mejor improvisa, a lo mejor lo que más le duele es que está transformando la iglesia. Que es el mandato que le dieron a él cuando le dijeron de Papa. Transformar la Culia y él dijo, transformar la iglesia. Y lo que trató de hacer Benedicto, pero Benedicto como era más alemán, siguió el conducto regular y ahí lo desfixiaron. ¿Y aquí trabaja Felipe Berrío de 24-7 todos los días? ¿O te tienes tu espacio para descansar, para desconectarte un poco? Lo que pasa es que más que trabajo, yo vivo acá. No estoy trabajando con la gente, estoy viviendo. Esta es mi vida. Me entretengo así de repente hago barquito. ¿Barquito? Ah, ¿seguís con ese gusto de hacer barquitos miniaturas? ¿Y dónde lo haces? Aquí, en esto. ¿Tienes tu propio taller ahí? Y tengo un barquito ahí. ¿Te lo muestro? Lo veamos. Oye, acá tú me contabas que te llegaron los ratones. Sí, entraban por ahí. ¿Ves que le puse un alambrito? Ah, claro. ¿Y se metían por ahí? Tremendos ratones que había por ahí. ¿Y te caían encima de tu cama? Sí, con la data que estaba justo arriba de la cama. Por eso le puso el alambre, porque entraron por el otro lado. Pero mira. ¿Tú estás durmiendo a veces? ¿Fue una lluvia de ratones? Oye, uno, pero con uno bastaba. Esta es una carabela. Perdón, Felipe, ¿esto lo hiciste todo tú? Sí, qué neurótico. No es que lo hayas comprado para armar. No, sí que eso es lo choro. Lo choro es inventar el barco. ¿Y siempre tuviste la habilidad? Sí. ¿Te fue desarrollando? No, hace como... ¿Cuántos años será? Hace como 10 o 20 años. Hay que más, pero como 20, sí. ¿Cuánto te demoraste en hacer esta carabela? Esta, 27 días. De pasada. Y las velas, mira, hasta infladas. ¿Con qué haces esto? Eso, que lo pongo una bolsa, la clavo y la con barniz, para que queden así duras. Qué lindo. Te felicito. Es precioso el trabajo que haces. Qué carabela. 27 días, yo todavía estaría pensando cómo empezar. Increíble que hayamos surcado el mar en una cosa como esta. A las distancias que hemos llegado, antiguamente con esto, para descubrir estos nuevos mundos, la mente humana descubriéndose en precarles pasos, y sin embargo seguimos a veces tan concentrados en pequeñeces. En pequeñeces. Pero es por eso que, mira, parece contradictorio, que vivo acá en un campamento, dijeron que para terminar con la pobreza, es invertir en ciencia y en arte. Mientras no investamos en ciencia y en arte, nunca vamos a poder salir del hoyo. Hubo una campaña hace poco, a producir tus redes sociales, que te proponía como cardenal. Sí, ni siquiera era obispo, era cardenal. Tienes que ser para aprovechar la guata. ¿Te enteraste de eso? ¿Qué te pareció? No, me pareció... A ver, bueno, bonito el cariño a la gente, pero yo creo que uno coopera mucho más desde acá. Y tercero, yo creo que... Yo soy el pasado. Yo creo que hacen falta rostros nuevos, gente nueva. Con otras concepciones. Pero tú estás totalmente vigente. Uno siempre cree que estás vigente. Pero tú sabes lo que haces acá, lo que haces por noción, lo que has organizado. Yo quisiera una iglesia con gente joven, gente joven, con otras maneras de pensar. Es lo que yo me esperaría, que todo lo que hemos estado en esta pelea, Esati, Esati, Medina, Esra, Asuri y otros. Chao. Incluido yo. Esta es una primera parte de la conversación que tuvimos con Felipe, luego abordamos otros tópicos y nos mostró también el trabajo que está haciendo en formación con la gente ahí en la chimba. Pero acá en el estudio tenemos a una mojita, a una hermana, la madre de Caroline Meyer, bienvenida madre, gusto de tenerla acá, que hace un trabajo parecido a Felipe, también encargado de estar con la gente que más necesita, formándolos, ayudándoles. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Yo entiendo que usted con Felipe se conoce, porque de hecho... Nos conocemos bastante. Por la tarde hablamos con él y supo que venía usted y le mandó muchos saludos. Muchas gracias. Su nombre y el de Felipe, generalmente la gente lo asocia y muy bien con el trabajo que se hace con los más necesitados. Cuando se habla de una iglesia en crisis, una iglesia que está pasando por este momento complicado, cuando su jerarquía está siendo cuestionada, cuando hay varios sacerdotes involucrados en actos horribles, está esta otra iglesia conectada con los pobres, con los necesitados. ¿Cómo ve usted este momento de la iglesia, madre? Bueno, primero tengo que decirte que yo siento que la iglesia somos todos. Es como muchas veces la gente ha sido educada en pensar que la iglesia son los de arriba, son los cleros y son los religiosos, y el resto somos los peones, no sé qué cosa. Cuando decimos quién es Chile, todo el mundo dice, todos los chilenos. Cuando yo pregunto qué es la iglesia o quiénes son la iglesia, somos todos los de la iglesia. Entonces, yo creo que de este lugar, de ser todos iglesias, ya necesitaríamos cambiar un poco, incluso la pregunta, porque por supuesto han habido errores de manos nuestros, han habido fallas, pecados, crímenes que se han cometido, quizás, no quizás, sino de verdad se han escondido un largo tiempo, lo que debería haberse corrigido a tiempo no fue corrigido. Pero no sé si nuestro pueblo, donde yo vivo, en la Quinta Peña, en nuestra comunidad, Cristo vive, si la iglesia está en crisis. Este pueblo no está en crisis, ni el pueblo de Dios de la iglesia no está en crisis. Esto ve con dolor lo que ha sucedido, ante todo, porque se trata de la jerarquía, pero nosotros somos todos iglesias, y nosotros hemos tomado conciencia que somos, y que todos somos discípulos de Jesús. Sabemos que palabra que en algún momento ha desaparecido a lo largo de la historia, y hemos puesto ahí, los que no son del clero, son laicos, laicos no significa nada, porque es el que no sabe nada, o que no está instruido. Entonces yo, primera cosa diría también, necesitaríamos eliminar este término, no sé en qué momento entró a la sociedad y en la iglesia misma. Como si era una división, claro. Por supuesto, unos arriba, otros abajo. Cuando el concilio, en el año 62, 63, dicen, la iglesia es el pueblo de Dios, caminante por este mundo, por este tiempo concreto, en su momento, los años 60, con toda la mirada positiva, un mundo que está en cambio, y hoy día estamos aquí, seguimos con esta forma de una mirada, la iglesia que yo siento que, en realidad, una vez por todas, necesita acabarse esta mirada, y necesitamos vernos todos quienes son creyentes como iglesia, como parte de la iglesia, un miembro tan importante, le digo a mi vecino en la población, tú eres tan importante en la iglesia como el Papa en Roma. Ahora, usted concordará conmigo que hay mucha gente que se ha alejado de esta iglesia, que son todos justamente por esta serie de errores, o por esta curia que no recibió y no estuvo con los que sufrían, y más bien tapó lo que estaba ocurriendo. Creo que es más un problema de ciertas clases sociales, como también dentro de la iglesia, también estamos marcados por clases sociales, creo que personas más afectadas de las clases medias o altas, están sintiendo esta crisis, y también en algún momento se han alejado. Mientras el pueblo de Dios, no puedo decirte que en nuestras comunidades, a nivel popular, pase algo. Ellos ven el sufrimiento, han visto el pecado, han visto los abusos, también conocen el abuso que hay en la sociedad, digamos eso. Claro, hay muchas formas de abuso. Por supuesto, uno de los sufrimientos que tenemos en la sociedad ha sido, para mí, en mi trabajo pastoral y en mi trabajo social, puedo decirte que me he enfrentado sopresivamente en esta vida de servicio con muchas personas abusadas, niños abusados, adultos abusados. He visto el dolor del pueblo y abusados en la vida diaria del abuelo, del tío, del compadre, de la persona, el padrastro, quien haya sido, digamos, mujeres maltratadas y abusadas. Las he conocido hasta el día de hoy, y los conozco, y acompaño muchas veces sabiendo también la huella profunda que queda en el corazón, ante todo cuando niños abusados, que es muy difícil en la vida que ellos supieran esta situación, que vuelven muchas veces, pasan por crisis psicológicas o psiquiátricas graves. Entonces, por supuesto, uno sufre con ellos. Oiga, ahí Felipe Berrío también mencionaba el rol de la mujer dentro de la iglesia, que ha sido bastante machista la concepción de la iglesia, la mujer ha tenido un segundo plano. Cuando en los primeros años del cristianismo, la mujer tenía un rol mucho más relevante. Incluso la María Magdalena se conoció en los primeros 300 años de la iglesia primitiva, como decimos nosotros, apóstola apostolorum, la apóstola de los apóstoles. Así entró la María Magdalena en la teología de la iglesia, incluso posteriormente, por supuesto, porque en la sociedad civil, en el imperio romano, después el cristiano romano, entró este machismo, en realidad el poder político con el emperador y el poder espiritual con el papa en Roma, los dos en sus tronos. Y en realidad esto a lo largo ha dañado al anuncio de la buena noticia de Jesús. Yo siento que, por supuesto, esa es una evolución histórica de la humanidad, y mismo en la evolución pasan cosas, se puede interpretar, esto lo sabrán hacer los sociólogos en su momento y los historiadores, pero hoy día creo que estamos en una nueva etapa de la humanidad en general, donde la mujer ha despertado y, por supuesto, un poco retrasado, estamos nosotros en la iglesia, con el ver en la iglesia el rol de la mujer tan importante como el rol del hombre. Ahora, en ese sentido, usted ha sido una adelantada, porque usted siempre ha dicho las cosas como las piensa, y eso, aunque cueste, al punto que en su momento la mandaron de vuelta. Por supuesto, puede pasar esto en la vida personal, pero sin embargo es la tarea y la vocación profunda también, hoy día poder anunciar buena noticia y sentirse en su rol, entregándose a sí mismo así como uno es, y atreverse también. Entonces, siendo alguna quizás la propia historia personal, ha ayudado en poder enfrentar, digamos, con un papá que también era adelantado, no era machista, sino al contrario, sabía enfrentar la sociedad como hombre de pie y como pareja a la mujer. En igualdad. En igualdad. Y, por supuesto, evocar incluso a las mujeres que ellos se pongan en su lugar y se tomen su rol, que no es fácil, porque en algún momento también, ¿quién en algún momento ha entrado en esta historia educado para machismo? Así es la mujer. Sí, pues. Por supuesto, yo he visto aquí en Chile la niñita que lleva la bolsa del colegio del hermanito, o hace las camitas del hermanito, o sirve la mesa del hermanito que se pone a comer. Entonces, ¿quién ha enseñado? Esa es, por supuesto, la mamita. Es la mamá, claro. Y una cultura ahí. Sí, una cultura. Que enseña el machismo. ¿Usted cree que seremos testigos, nuestra generación, de una apertura tal de la iglesia que permita, por ejemplo, a una monjita hacer la misa o tener roles de mayor trascendencia? Yo creo que esto se evoluciona. Digamos, hay una evolución para allá. Esto podrá demorar un par de años más y sin alguna, habrá una transformación, un renacer, como invita el Papa en Roma. Y también depende de nosotros mismos, de todos que somos iglesia. Si todos nosotros que somos iglesia en algún momento proponemos esto como sociedad de la iglesia, podríamos tener este resultado más rápido de lo que en algún momento traería una evolución pausada. Yo creo, de verdad, yo me siento nada menos que un sacerdote o un obispo. Yo hago lo que yo puedo en mi comunidad o en nuestras comunidades o por donde vayan invitados para anunciar la buena noticia. Yo también me siento en mi rol plena y no me falta nada, digamos, para tener un lugar mayor en la iglesia, sino humildemente, pero con la alegría de la buena noticia en la mano y con la praxis del Evangelio en el día a día. Digamos, esto es conjugar una vida más plena. Me parece. Yo creo que al regreso de la pausa podemos hablar de la obra que están haciendo ustedes. También tenemos otras partes de la conversación que tuvimos con Felipe Berríos en La Chimba de Antofagasta. Esta es una conversación que recién está comenzando y que queremos que usted también sea parte a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos acá en Mentiras Verdades. La Chimba de Antofagasta Hay casos de hermanas, de religiosas que también han acusado hechos de esta naturaleza. ¿Le sorprendió escuchar de este tipo? Estoy hablando particularmente del caso de la ex religiosa Consuelo Gómez y otros que se han conocido. ¿Le ha sorprendido a usted que también en el mundo femenino dentro de la iglesia ocurran estas cosas? Debo confesar de verdad que conozco también este sufrimiento dentro del mundo de la vida religiosa femenina. Puedo decirte lo que es mi conocimiento que en realidad las veces que me he enfrentado con situaciones así porque una auxilia a otros incluso también les apoya a personas que en ese momento han tenido este sufrimiento. Y por supuesto que ellos hagan la denuncia como corresponde. Menos frecuente esta situación normalmente también ha sido esto una situación más de entre adultos como también lo cuenta la hermana Consuelo Gómez que puedo sentir todos sus sufrimientos. Sin embargo yo sé que nosotros necesitamos cuidar sea a nivel de los que es el clero como también a nivel de la vida religiosa necesitamos siempre vigilar y siempre cuidar. Creo que existe también la sociedad en general entonces cuando uno no se le niega digamos a mirar el mundo como es en nuestra sociedad con este gran sufrimiento porque toca muy profundamente a la esencia del ser humano. Entonces uno necesita trabajar y una transparencia total. Hoy día creo que hay el momento donde se crea conciencia que a pesar del dolor que significa la denuncia a pesar de que la irrupción como una irrupción casi vulcánica. Que hoy día entonces podemos también enfrentarnos con mayor conciencia y cuidar tanto la vida religiosa femenina como también la vida de lo que significa en el mundo clerical. ¿Tendrá que ver en algo esto el hecho que se les impida tanto a los sacerdotes como a las religiosas tener una vida de pareja? No creo esto. Creo que la situación de nosotros en general en la sociedad hemos tenido el problema hasta hace 50 años atrás la homosexualidad. En realidad ya esto ha sido en su momento yo en la universidad de Chile la homosexualidad lesbiana o gay se consideraba como una perversión sexual todavía en el código de las enfermedades. Entonces yo me acuerdo del día que supe que esto se corrigió en Estados Unidos. Llego aquí también porque sin que uno haya tenido experiencia de repente se enfrenta con personas que te confiesan su situación y se sienten marginados. Entonces tú empiezas a mirar a estas personas como personas iguales. La persona homosexual no es una persona que haga abuso sexual. No es la persona por ser homosexual, mujer u hombre, tener inclinación de pedofilia. Correcto, es una cosa distinta. Pero siendo alguna en aquellos tiempos cuando la homosexualidad era tan perseguido. Yo soy alemana con dolor. Puedo decirte que en el tiempo los nazis en Alemania persiguieron a los homosexuales y los mataron digamos como judíos. Entonces yo aquí mismo he visto como fueron maltratados, marginados, tomados a la risa, como fueron insultados muchas veces en la población. Personas que tienen una manera afeminada como decían o les ha sido un dolor tremendo digamos de persecución de la sociedad contra estas personas. Y uno se siente impotente. ¿Cómo frenar la maldad en este sentido? También por yo creo que un tremendo desconocimiento por ignorancia por día de su día. De hecho ha realizado bendiciones de parejas homosexuales y eso la iglesia no lo permite. La iglesia todavía no acepta del todo a... La iglesia, ¿quién es la iglesia? Ah bueno, pero la... Somos todos la iglesia y yo te puedo decir... La curia. Sí, puede ser digamos. Creo que el Papa me hubiera aconsejado no bendecir esta pareja de mujeres en esta situación. Pero lo cierto es que no se podrían casar en un templo porque no se lo permitirían simplemente. Yo no sé si esto es ley de Dios. Esto depende de la conciencia. Por supuesto las personas también entienden o respetan esta... Que no puedan hacerla en la iglesia. Digamos, podemos hacerlo privadamente o podemos hacerla en un parque. De hecho sectores conservadores en el mundo político que se sienten cercanos a la iglesia se han negado sistemáticamente del matrimonio homo-parental. Sí, porque todavía no han entendido que los seres humanos somos todos iguales. Digamos, y que en realidad Dios nos ha hecho como somos. A mí, por supuesto, necesité yo hacer también mi camino. Yo en un momento dado he pensado que yo con un tratamiento psicológico... En los años... Estoy hablando de comienzos de los años 70. Yo podía ayudar a una persona que cambie su sexo. Digamos, cuando me dicen que no estoy enamorada. Un hombre, justamente, ha sido... Estoy enamorado de este otro amigo, digamos. Entonces, yo dije, necesito psicólogo. Dije, lo receté yo, digamos. Y él me dijo, yo ya he hecho tres años de tratamiento y no he podido cambiar mi existencia, mi ser. Entonces, y me ha contado su sufrimiento. Puedo arrodillarme frente a él y decir, perdón, porque somos ignorantes. Yo en aquel tiempo todavía era ignorante. Puedo decirte, porque es un fenómeno que yo, por desconocimiento, uno juzga a otros sin saber. Hoy día, la historia ha evolucionado. La sociedad ha entendido. Yo siento que nosotros, una vez por todo, no podemos pensar que a la persona homosexual le falte algo. Es persona plena, tanto es distinta. Y son las lesbianas, los gays y son los trans. ¿Cuán difícil a veces es para un trans existir? Correcto. Para no tomar una pistola y matarse. Yo lo he vivido la primera vez cuando había el congreso de teología en Alemania para los católicos alemanes. Y frente en Berlín, frente al gran centro de convención, estaban los homosexuales. Este ha sido mi mayor enfrentamiento en un momento dado. Y me mostraron los homosexuales católicos, todos católicos, cuántos suicidios hay entre ellos en comparación con los quienes no son creyentes. Me liquidaron. Digamos, realmente puedo ser. Perdonen, digamos, por la noche del evangelio que damos, por esta buena noticia. Jesús jamás les hubiera juzgado. No pudieron entrar a participar en el evento. Yo le preguntaba hace un rato por la posibilidad que sacerdotes o religiosas pudieran casarse. Yo entiendo que usted en algún minuto de su vida se lo planteó. Sí, lo he planteado. Yo creo que en la historia humana, como desde el siglo de la Edad Media, se dio origen al sacerdocio célebre. Este es un momento de la historia que se puede comprender porque en un momento dado, por supuesto, el obispo, que es al mismo tiempo conde, a quien de sus hijos al final entrega la riqueza. Esto ha sido una de las razones porque en la historia de la iglesia se ha evolucionado hacia un sacerdocio célebre. Sin duda alguna, hay vocaciones profundas. Esta es una relación con Dios, que son una vocación a sacerdocio y que, por supuesto, debería no tener ningún impedimento casarse cuando tiene esta vocación profunda de querer a sacerdote. ¿Y cómo fue en su caso en particular? Pero sí, perdóname, sí hay otros que tienen la vocación para poderse plenamente dedicar al servicio. En mi caso ha sido justamente eso. Yo, en realidad, no pensando ni planificando, pero a través del trabajo en la población, en áreas verdes mismo, me encontré con una persona que empezó a ayudarme, un médico que me acompañó, que entendió el trabajo. Yo, yo, feliz, pensando que somos como hermanos en esta entrega, el año donde había tanta enfermedad en la población y difícil encontrar un médico que quiera ir a la casa. Bueno, todo perfecto. Lo que no me di cuenta es que en un momento dado, él estaba tremendamente enamorado de mí y yo me di cuenta cuando me lo declaró, también yo. Y de verdad, cuando me planteó que podemos hacer este servicio a los pobres entre los dos, qué maravilla, digamos, hacerlo entre los dos. Pero yo me conozco a mí misma, yo había, yo había jurado a Jesús en lo personal, todavía no tenía votos perpetuos, yo había jurado a Jesús, yo voy a hacerte fiel toda una vida. Y yo le expliqué a él que esto, yo he jurado, no quisiera, pero Jesús, ¿cómo va a ponerse a un amor que es el Dios de amor? ¿Cómo va? Él era judío. ¿Cómo va un Dios de amor a ponerse a un amor? Luego fui reflexionando unas cuantas, cuantas semanas más y me di cuenta, de verdad, puede ser una vida muy feliz porque seguimos trabajando juntos, pero como soy yo, yo sé, yo quería estar día y noche trabajando con la gente, yo tenía este impulso interior y en esto la racionalidad práctica es, yo creo que no me iba a contar porque, por supuesto, una pareja necesita tiempo para ellos, necesitan tiempo de descansar, en algún momento ya está bueno, ya, digamos, entonces, pero para mí, yo necesito ver a este enfermo y yo necesito que voy a hacer tal cosa, voy a, en verdad, no voy a hacerle feliz a él. Esto, realmente, en lo profundo, sentía que no voy a hacerle feliz a lo largo, por supuesto, ahora estamos en una, en un cariño gran, maravilloso. ¿Ah, siguen trabajando juntos? Estábamos hasta ahí trabajando juntos, tuve que declararle a la persona, a este amigo, tuve que declararle, sabe que yo, y además había, me había asesorado espiritualmente, muchas sesiones, como a tomar la decisión y definitivamente, puedo contártelo así como era, el cura me dijo, el padre Luis Chioti, un francés fantástico, me dijo, si tú sigues mucho tiempo más en esta relación, lo vas a marcar para siempre, nunca más va a encontrar una Carolina, entonces vas a hacerle un daño, yo, querer hacerle un daño, si le digo que no, por ningún motivo, porque yo lo amaba, entonces yo no pude, digamos, entonces, una vez por todo, le dije que no, costó muchísimo, sufrimos los dos, yo, muchas veces tentado, porque, por supuesto, él estaba muy mal, de mantenerme la mano, no para llamarlo por teléfono, tuve que contarme de no llamar, porque si no, no volvería para atrás. Para atrás, correcto, todo lo difícil que había sido poder avanzar. Ese es el momento donde yo sentí lo más profundo, mi vocación de dedicarme al reino de Dios y a mi gran amor, que es Jesús, para seguir adelante y superar también el momento del sufrimiento, de la separación. De hecho, el trabajo que ha desarrollado la madre, después que tiene que ver mucho con la formación, es muy similar a lo que está haciendo Felipe de Ríos, que ha hecho acá en Santiago, que hizo en África y que sigue haciendo ahora en La Chimba. Vamos a ver la segunda parte de esta conversación que tuvimos con el sacerdote Felipe de Ríos en Antofagasta, sector La Chimba. Hemos regresado. Nos lleva integra, ahí está el comedor, se ve al almuerzo de los niños, sábado y domingo. Acá está la capilla y esto está pintado con pato madera de la Ramona Parra, junto con toda la gente. Fueron pintando y toda una historia te lo voy a mostrar. Fueron pintando y esto está pintado con pato madera de la Ramona Parra, junto con toda la gente. Son oficios enfocados al autoempleo, lo que más pide el mercado, lo que no requiera de estrés anterior, lo que no necesita herramientas sofisticadas y lo que se puede ejercer por cuenta propia. La idea era qué hacer para que los inmigrantes realmente se incorporaran al país y darle un apoyo a ellos y a la gente. El 99% que son acá son inmigrantes. ¿Y vamos a conocerlo? Vamos a conocerlo. Ya de entrada a su punto, lo que es lo iluminoso, lo amable para venir a aprender, a estudiar, porque no hay nada peor que llegar a un lugar donde uno quiera aprender y que no tenga las condiciones de confort mínimo, porque también es importante que esté bien iluminado, que sea linda. Claro, claro, porque a veces nosotros entendemos que cuando son cosas para la gente más pobre, con menos oportunidades, suelen ser feas, de segunda mano, usadas. No, la dignidad es lo principal acá, por eso las cosas bonitas, limpias, cada uno tiene su herramienta, que cuando se gradúa se llevan todo. Felipe, muéstrame alguno de los talleres que tenemos acá. Este es peluquería, aquí están las chiquillas. Hola chiquillas, ¿cómo están? Mira, la profesora. ¿Qué tal la profe? Súper bien. ¿Tú me bien? Súper bien. Qué buena. Hasta en carpintería los hombres tienen un mes de electricidad, un mes de carpintería, un mes de soldadura y un mes de gafeitería, y después escogen la especialidad que más les guste. Ahí profundizan. Entonces ellos están ahora con carpintería. Oye, Felipe, tú que viviste algo parecido en términos de formación en África, respecto a la forma en que la gente se dispone a aprender, se dispone a tratar de surgir. ¿Hay gran diferencia entre lo que viste allá y lo que se vive acá? No. Mira, la palabra pobre es una palabra a veces despectiva, como en menos. En realidad es gente rica, humanamente pobre en oportunidades. Entonces yo lo he visto tanto en África, como en Santiago, como acá. Cuando tú le das oportunidades a la gente, la gente ahí desarrolla todo. O sea, es gente que es capaz de sobrevivir con un sueldo que ningún ministro de Hacienda sería capaz de llegar a final de mes con él. Es gente creativa, es gente con iniciativa, pero le faltan las oportunidades, que es lo que tratamos de dar acá. Ahora vamos a ir a la riqueza que tenemos más grande acá, que son alfabetizaciones. Es un grupo que está aprendiendo a leer y a escribir. Este es el profesor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. El curso de alfabetización. Me imagino que es muy emocionante ver usted como profesor, ver que personas adultas que llegan acá sin saber, de pronto salen ya conociendo, sabiendo escribir, leer. ¿Lo que significa eso para una persona adulta en materia también de autoestima, autoconfianza? Claro, y también la sensación que uno como profesor puede tener cuando ya al final del proceso este, se ve que los alumnos lograron sus objetivos, ¿no? Hay dos deudas aquí que se están viendo, uno, si ellos no saben leer y escribir es porque la sociedad falló en sus países y acá. Y por eso es que le agradecemos lo que están haciendo. Estos son los que están estudiando, perdón, lo vamos a interrumpir, la alfitería. ¿De dónde está el amigo? Colombiano. ¿Colombiano? ¿Cuánto tiempo en Chile? Un poco, apenas voy para seis meses. Seis meses. ¿Con qué te viniste? ¿Solo? 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 Agarraste nomás y te viste. ¿Cuánto demoraste en llegar hasta acá? Cinco días. Cinco días. ¿Un bus? Andá buscando un lugar calentito. Sí, te dijo eso para más, la verdad enorme. ¿No imaginabas que al llegar a Chile iba a haber un lugar donde podías formar, aprender, quizás adquirir las herramientas necesarias para la universidad? ¿Y tú? La verdad, no lo imaginaba, pero al final me vinieron. ¿Cómo te entregaste? Un compañero de trabajo, estudió acá. ¿Allá? Mira, me avisó y me pareció bastante. Me pareció algo muy bacano, como decimos los colombianos, porque siento muy bien educando, estudió, y se pese en educación gratuita todavía mucho mejor. ¿Tú no sabías nada de esto antes? No. No sabía nada de carpintería, nada de colombianos, nada de cafetería. No, peor de electricidad. Mira. ¿Cuál es tu nombre? Johnny. Aquí hay un problema de la alimentación muy malo y las verduras son muy caras. Entonces aquí se hace, todos los cursos pasan un rato por acá para aprender a hacer cultivo de hidroponía, porque la tierra es muy ácida. ¿Cuánto ya llevas que se entro acá? Desde el tercer año. Desde el tercer año. En estos tres años, imagino que has visto historias de todo, gente de separación, de fuerza, gente que también de pronto debe desertar por diversos motivos. Sí, por eso duele a veces cuando se habla de los inmigrantes, así como de manera depreciativa, como que vienen a estos bares de Chile. O sea, lo que dicen eso no solo es injusto, sino que muestra una ignorancia tremenda. La gente, los inmigrantes, son los mejores, porque los otros han quedado en sus países, pero los que vienen a la aventura es gente de trabajo, de esfuerzo, que quiere progresar, que quiere aportar. Tú los ves, te han trabajado, te han levantado a las cinco o seis de la mañana y están aquí hasta las diez de la noche estudiando para volver. O sea, y esta es la mayoría de los inmigrantes y son historias que uno dice de superación. Por eso ellos me enseñan a mí a ser pura. Ella es el alma del centro de formación, la directora, la chana. Oiga, ¿usted es una institución acá? ¿Es conocida ya? Somos aquí. Felipe, ¿qué significa la chana? ¿Puedo decir la chana? ¿Qué significa la chana para ti y para el desarrollo que ha tenido todo este proyecto que ha estado haciendo acá en el Tifuera? Yo te decía antes que la gente necesita oportunidades. O sea, una persona como la chana es capaz de dirigir un campamento, es capaz de dirigir un centro de formación. Si hay gente capaz, si faltan oportunidades. ¿Y qué significado del padre? Cambiemos de tema, mejor. Mostrémosle el secreto que tenemos. ¿Le mostramos el secreto que tenemos? ¿Pasemos? Ah, tiene un secreto. Vamos a mostrar un secreto. Y aquí está la copia del padre Gustavo. Cuando se hacen los procesos de identificación, hay que comprobar que este acá... Y ahí se sacan, sacamos nosotros dos cortillas y una falange. La falange está en el altar del Gustavo, la iglesia de San Ignacio, y la otra cortilla se partió a todas las catedrales de Chile. Y esta, la que dijo el padre, no la robé, porque yo creo que el padre Gustavo sería feliz de estar acá. Así que tú puedes decir que has tocado al padre Gustavo. Felipe, después de haber hecho el recorrido por todo lo que hacen acá, me gustaría que me contaras, porque aquí nos metemos en el tema de la educación, que es un tema que en Chile está en deuda. Se habla mucho de capacitación, pero capacitar es darle una técnica para que el trabajador produzca más, en el fondo gane más plata. Pero con eso el trabajador o la trabajadora se deshumaniza, se desentiende de sus pares, se vuelve un animal de producir y consumir. Entonces, hemos abandonado, yo creo que la educación tiene que estar enfocada al desarrollo humano. Yo creo que nunca vamos a poder salir de la pobreza en Chile si no invertimos fuertemente en cultura, en arte y en ciencia. ¿Esto cuesta? Sí. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo lo financias? Con plata que pedimos. Mi experiencia ha sido que cuando uno hace algo así, concreto, que va a la avena, uno recibe apoyo. Claro, me gustaría tener apoyo más constante. Hay gente que me ha apoyado todos los meses, pero, claro, es una de las dificultades que uno tiene todos los meses juntar un volumen de dinero. Fíjate que aquí a nosotros nos sale más o menos un alumno como 150 mil pesos, 250 mil pesos mensuales. ¿Eso cuesta cada uno de los alumnos que hay acá? Cada uno, con todo. Con los materiales, los bonos, todo. Estamos hablando de 70 alumnos en este momento. Claro. Y al Estado de Chile le sale más o menos como 700 mil pesos un preso, mantener un preso en la cárcel. Y yo creo que la gente que ha estado en la cárcel es gente que muchas veces no ha tenido la oportunidad que se le están dando acá. Cuando tomaste la decisión de venirte acá, ¿tenías en mente hacer algo de esta naturaleza o venías un poco a ver qué estaba pasando y ver de qué manera poder ayudar desde la iglesia? La verdad que no. Lo que yo quería es estar en un lugar solo, apartado, que no me conocieran. Un tiempo para leer, reflexionar, rezar, pensar todos los cambios que están necesitando la iglesia. Pero bueno, soy conocido. Cuando llegué, di una entrevista, que yo las cosas, el diario sabía que venía para acá. Entonces fue como el yugo, que uno dice, bueno, usemos las fuerzas del otro. Me aprovecho entonces de la televisión y de que soy conocido para mostrar la verdadera realidad de los campamentos hoy día en Chile y de los inmigrantes. Muchas gracias, Felipe, por permitirnos venir acá a conocer el trabajo que están haciendo. A través de tuyo también agradecerle a la gente que abre estos rincones. No queríamos ser incómodos ni incomodar a nadie, pero queríamos mostrarle a la gente lo que se está haciendo acá en Antofagaste de la China. Bueno, yo soy el agradecido y le digo a los televidentes que pocos programas hacen esto que están haciendo ustedes. La mayoría de los programas traen los rostros más conocidos a los estudios. Ustedes que hayan hecho este esfuerzo de venir acá a Antofagasta, de conocer la chimba, de conocer lo que se hace, yo creo que habla muy bien de ustedes, de la producción del programa y el canal. Gracias, Felipe. Y independientemente de eso que acabas de decir, igual estás invitado al programa cuando quieras. Ya, lo que pasa es que no le gusta mucho que hayas anunciado en el medio controlado, pero cuando... No vayan a molestar igual. Voy a hacerlo. Es bueno sacudirme, Javier. Es bueno, ¿no es cierto? Felipe, un gusto verte. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Me resulta muy emocionante revivir las imágenes de lo que vivimos ahí en Antofagasta, en la chimba con Felipe Berrios y con toda la gente que trabaja para sacar adelante a tantas personas que quieren un futuro mejor para sus familias. Es muy emocionante y yo reitero el agradecimiento a Felipe por recibirnos y a toda la gente del centro de formación y de esta villa, de esta población que están trabajando día a día por la dignidad. Está en pantalla la cuenta. Si usted quisiera colaborar con el trabajo que hacen ellos es del centro de formación La Chimba, Antofagasta. Está la cuenta de un banco. Está el RUT también en pantalla. Ahí está para ustedes. Lo vamos a mantener en pantalla. Y así como en Antofagasta, Felipe está trabajando ahí en La Chimba. Y yo le invito si usted va a andar algún día en Antofagasta y quiere ir a conocer el trabajo que hacen vaya nomás porque ellos tienen una política de puertas abiertas. También está el trabajo que hace la madre Carol en que se llama La Fundación Cristo Vive donde atienden a... ¿Cuánta gente? Bueno, en la salud atendemos a 22.000 personas en nuestro CESFAM, en nuestro Centro de Salud Familiar, pobladores, ante todo. Y nosotros queremos que haya una salud del pueblo como las personas en clases altas. Es necesario el servicio de la salud pero también estamos como Felipe y así nos conocimos hace ya 30 años atrás en el servicio de formación para el oficio y con dignidad como él dice y también para nosotros es una de las grandes carreras y necesitamos seguir pidiendo al Estado que descubra la riqueza que hay en nuestro pueblo cuando nuestro pueblo se forma en el oficio, cuando aprende verdaderamente profesionalmente un trabajo y que en realidad le abre la puerta a la vida y a un lugar en la sociedad. Nosotros formamos ya por tantos años que estamos trabajando el año pasado formamos más de 1200 jóvenes en un oficio solamente un semestre es realmente una transformación de las personas y es muy precioso el trabajo. Mire, yo le tengo estos chocolates de regalo para usted para que lo disfrute y quiero darle las gracias de mi hermano, por favor. Quiero darle las gracias por el trabajo que ha hecho en nuestro país. Usted es una chilena más y una chilena que amamos con todo el corazón. Muchas gracias, hermana, por venir a Mentiras Verdad. Muchas gracias por la invitación. Saluda a toda su gente. Con mucho gusto. Permiso, me voy a dirigir a otro sector del estudio porque vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra situación. Está con Sergio Risenberg con nosotros. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Yo muy bien, ¿y usted? Yo muy bien. Oiga, qué elegante. Me encanta verte acá. Ah, pero muchas gracias. Sí. Muy amable. Me encanta. Oiga, usted está muy elegante. Me gusta el look que está ahí. No, yo no soy elegante. Pero un look muy definido. Bueno. Oiga, vamos a hablar de la televisión, un tema que nos apasiona, que nos gusta a todos. Nos vamos a tratar de usted. ¿Cómo prefiera? Yo prefiero de tú. Ok, Sergio. Todo sea de tú. Yo. Vamos a hablar de la televisión. Están pasando muchas cosas. Lo primero que tenemos que hablar es de esta serie de acusaciones que han afectado la fe y la confianza pública de algunas figuras de la televisión. acusaciones de abuso de poder, de abuso sexual, de malas praxis. Feo. Las libertades que otorra no existían. Bueno, yo no puedo, no conozco a Arfe, a Arfe, Tampoco conozco a Nicolás López. Solo les he visto sus obras. Si es verdad lo que se dice es horrible. Y es una cobardía conquistar a una mujer ofreciéndole un trabajo es quererse muy poco y es respetarse menos. Es no tener dignidad. Porque estás cambiando tu trabajo, tu profesión, tu creación por una relación de carácter sexual. Tampoco vale que no puedes conquistar a una mujer. Eso en todo orden de cosas. Es verdad. No solo en televisión. Es verdad que sea en muchos ámbitos quizás la televisión por la naturaleza propia del trabajo expuesto hace que sea más llamativo porque las figuras que están involucradas suenan, le son conocidas a la gente. En los años que estuviste trabajando dentro de la televisión que fueron muchos años y haciendo muchas cosas. ¿Te tocó ver o escuchar hechos de esta naturaleza? Uno escucha de pronto ciertas cosas pero de personajes muy menores que mentían y sobredimensionaban sus cargos. Era muy popular ese personaje del productor que no era productor que quería ser famoso alguien. Que era ayudante del ayudante del productor. No cortaba ni pinchaba. Claro, lo cortaba ni pinchaba pero también hay cierta culpa de las personas que aceptan ese tipo de proposiciones. Perdona, ir a un casting a las nueve, diez de la noche de un director en el departamento habiendo salas de ensayo y oficinas resulta también sospechoso. No estoy justificando nada. Por el contrario. Pero hay un grado de aceptación y de complicidad que no podemos omitir. Puede ser Sergio que de pronto la televisión se le presenta a mucha gente como la tierra de las oportunidades como el jardín del Edén donde van a conocer la fama el dinero un mundo de fantasía y que están dispuestos a ceder incluso en esos aspectos de decir ok, si esto es lo que es de pagar ir a un casting a esta hora de la noche con el director y quizás a lo mejor lo hago. Es el precio que tengo que pagar por cumplir este sueño porque se ha vendido la televisión. Se valoran muy poco. Si tú tienes talento no necesitas ir a casting en la noche de ningún tipo. Los directores siempre vamos a llamar a la gente que necesitamos profesionalmente. No vamos a llamar a quienes nos interesa para una aventura o una cita ocasional. Los directores. Los demás no son directores son switchmanes. Es buena esa distinción que hace Sergio entre un director y un switchman. Sería bueno que se la transmitamos a la gente que no está acostumbrada a la gente televisiva. Es aquel que maneja los conceptos de un programa. Contenido y forma. Exactamente. Y el switchman es quien maneja las cámaras solamente. Pero no interviene en los contenidos ni en la estructura del programa. A mí no me gusta tener switchman. Nunca usé switchman. Estás haciendo las dos cosas. Sentado ahí en las teclas y también en lo más. Uno tiene que reaccionar inmediatamente y no a la orden. Llegaste tarde. Hoy en día se han diversificado las cosas. Bueno, claro. Claro. Ahora, Sergio, antiguamente también los directores tenían mucho poder dentro de las producciones y también tenían muy mal genios. Muchos de ellos hacían uso de esa investidura, de ese poder casi totipotencial dentro de la televisión y habían bastante... A mí me tocó ser testigo varios abusos de confianza, abusos de fuerza, de algunos directores que se creían que eran realmente semidioses. La verdad es que yo no los vi. Yo nunca actué así. Yo exigía. Era muy exigente cuando dirigía. Pero no le faltaba el respeto a nadie. A mí me tocó ver directores pegándole a otro. No, no. A la asistente de dirección con un teléfono en la cabeza. Ah, bueno. De repente tú le das un coscate. No, pero era más que un coscate. Claro, le decía avísame, pero más de eso no. Lo que pasa es que éramos realmente mucho más comprometidos con nuestro quehacer. ¿Que hoy? Que hoy. ¿Y por qué pasó eso, Sergio? Porque hoy se hace una televisión facilista. Muy facilista, muy de oficina. La gente lo busca. Llevan a un personaje y le va bien en un programa de entrevista y va a estar en los cinco o seis canales de televisión abierta en la semana. es cómoda. Y Chile está lleno de gente talentosa, de gente creativa que hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar. Las calles hay que caminarlas. No recorrerlas en auto. Es diferente a la visión. Salir a... Claro, hay que salir a empaparse de la calle, escuchar, estar atento, alerta. Pero tú sabes lo que puede suceder y la gente que vas a encontrar en un Santiago de noche, en diferentes lugares, hay gente muy, muy talentosa. Muy talentosa. Yo me acuerdo que yo llegué a cantar una vez un tipo que conocí en el club que era la avenida y fue un exitazo. Y el tipo no podía creer que yo le estaba ofreciendo hacer televisión. Pero el tipo tenía un talento bárbaro. ¿Será que las audiencias hoy en día están disponibles a aceptar eso? ¿Tú sabes lo que quieren las audiencias? ¿Tú crees que los directores ejecutivos de los canales... Si yo supiera realmente lo que es la audiencia trataría de hacerlo acá, pero es tan veleidoso hoy en día la audiencia. Pero hay toda una metodología que no es infalible, pero te vas a equivocar menos. ¿Cómo estructurar un programa? Hay métodos. Si tú haces un estudio de mercado y le preguntas a la gente qué es lo que quiere, qué le preocupa, con quién es, quiere que se han tratado esos temas, a qué hora y de qué manera tú ya tienes una pauta. Pero aquí se está improvisando. ¿Tú crees que a la gente le interesa eso? O los directores o los auditores periodísticos suponen que a la gente le interesa eso. No tienen ninguna seguridad. Pero yo ahí tengo... Ahí yo difiero un poco porque a veces uno tiene temas interesantes que plantear. Un tema relevante para la sociedad que de pronto la gente dice esto es lo que queremos ver y sin embargo en el canal de al lado tienen la confesión de una chica que se viralizó su video teniendo sexo y eso prende mucho más. ¿Y la audiencia se va para allá? ¿Qué pasa ahí? Claro, eso llama más la atención porque es más explosivo, más llamativo. Es que ahí hay que decir la verdad. La gente, alguna gente que estuvo en televisión y que quiere volver a la televisión y que quiere volver a la televisión pienso yo, de pronto usa recursos muy bajos y muy inadecuados. Para los trazos propios. Yo no creo que sean casuales esos videos ni que se filtren. Yo creo que los ponen, alguien los pone y si los pone es por algo y si una vez puestos se va a la televisión a dar explicaciones, a justificar, a llorar y... Claro. Eso se alimenta también. Sergio, ¿crees tú que seguiremos sorprendiéndonos con nuevos casos de personas connotadas, acusadas de abusos de alguna naturaleza? Yo creo que van a surgir muchos, muchos más. Algunos hablan de una casa de brujas. No sé para dónde apuntan, honestamente, porque esto mismo puede suceder en un hospital, en un colegio, en una universidad, es decir, en diferentes lugares de trabajo. El abuso del poder. Pero la televisión es llamativa, es atractiva. La gente... Su principal entretención es la televisión. Entonces, claro, vende más. Vende más, claro. Vende más. Vende más, pero también por lo mismo. Lo malo vende más que lo bueno. Sí. Porque acá nunca se ha celebrado lo bueno. No, por supuesto. Y se ha aplaudido lo bueno. La noticia y lo... O sea, de Sebastián Lelio, se habló muy poco. Y por Dios, que es valioso lo que hizo. En cambio, de esta pareja que se grabó en un acto sexual... Tato Laguna y Anina de Largo. Claro. Por Dios, que se habla. El cine de Nicolás López, que es uno de los involucrados en esto, fue el primer nombre que salió en esta seguidilla, era bien cuestionado por su calidad, sin embargo, le iba muy bien en la taquilla. Y él tenía un método que era el que muchos empezaron a desnudar. Esto que presionaba a las actrices, que las invitaba, que les hacía un juego psicológico, les decía, hoy día no tenemos nada, pero tarde o temprano vamos a hacer algo que la instaba a actuar. Yo no lo conozco. Como director lo hallo discreto, un director... ¿Has visto sus películas? Claro, discreto, he visto sus películas, director de comedia, un poco profundo, o sea, no me extraña, no es un intelectual, no es un gran director. Es un tipo que usa el cine como una forma de singularizarse o porque le entretiene o porque no tiene nada mejor que hacer. Es interesante la conversación con Sergio Risen, porque es un hombre que lleva muchos años ligado al mundo de la televisión, hizo todo lo que se tenía que hacer prácticamente en televisión porque no solamente fue director, fue actor, también fue presentador, ha estado delante, detrás de cámara, por lo tanto, tiene muchos años de experiencia, por eso es tan interesante conocer este punto de vista. Se habla de una crisis de la televisión hoy en día, de la televisión en general, ni siquiera estamos hablando solo de TVN, que lo podríamos hablar, sino que una crisis del modelo televisivo. ¿Sabes lo que pasa? Que aparece, surge Netflix. Netflix, principalmente cambiando el estilo de hacer televisión, con un ritmo maravilloso, con una inteligencia única, con temas apasionantes, y manejando algo que es muy importante en televisión, la línea de interés de un programa. La televisión es un juego de seducción, igual que el amor de pareja, la relación de pareja, que hay que activarla, hay que quitarla, hay que estimularla, y Netflix lo hace con una maestría, y un manejo de la rapidez notable. HBO también. Entonces, la televisión abierta, si pretende competir con estos monstruos, que además tienen un poder económico tremendo, y contratan grandes libretistas, grandes directores, y mejores actores, va a tener que esforzarse y ser más creativa. Ahora, podríamos llegar a ser muy creativos, pero hay algo en que este modelo de televisión lineal que tenemos es muy difícil de competir, porque Netflix y todas las plataformas online le ofrecen al usuario que él elija cuál es su horario prime, y si él decide que será a las 3.33 de la tarde, ¿cómo competimos con eso? ¿Tendríamos que cambiar el modelo y empezar a ofrecer nuestros contenidos a disposición del televidente? Es que aquí toda la televisión es igual, con Batiste, todos los materiales son iguales, todos son iguales, todos los noticiarios son iguales, las noticias no son hechos aislados, Eduardo, tienen causa y efecto, y nadie analiza el por qué se producen y las consecuencias que pueden generar dentro de una sociedad, nadie, te dan las noticias, nada más, como si fuera ocasional, pero no está relacionada con nada, la tarde, son puras telenovelas, todos los canales, o programas de servicio a las mujeres, no hay programas juveniles, ahora volvió rojo, no hay programas infantiles, y eso por razones publicitarias, después tenemos las teleseries de las 8, los noticiarios, y los estelares nocturnos, donde mega ha marcado una diferencia con el gran impacto de perdón a nuestros pecados, entonces, es muy difícil competir con algo que es seriado, que continúa mañana y mañana y pasado mañana. De hecho, Netflix también pone tema, hoy estamos hablando todos de Luis Miguel a propósito de la serie que terminó recién la primera temporada, una temática que además nos vincula nuevamente con tu carrera, porque tú conociste a Luis Miguel, Yo lo traje por primera vez a Villa. Y tú has dicho que te tocó ver que incluso que le ofrecían cocaína. No, 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 yo no dije eso. Ah, ya. Yo dije que a mí me habían informado que en la habitación de Luis Miguel se encontraron varias veces restos de cocaína. ¿Podría haber sido consumo de otra persona? Del papá. Perfecto, de Luis I. Pero si el papá consumía delante del hijo, a mí no me consta que Luis Miguel no haya consumido, pero tampoco puedo afirmar que lo hizo. ¿Qué es que lo hacía? Ahora, sin duda era anómalo. Él es un muchacho encantador y buenísimo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese, eso, traigamos a este cabro? ¿Cómo se gestó esa primera empresa? La avenida de Luis Miguel fue producto de Julio Sáenz, que era gerente de EMI, el sello EMI. Exacto. Y a mí me lo ofreció un festival antes del que lo traje. Yo lo encontré muy chico, muy chico para actuar en viña, tarde en la noche. ¿Cuántos años tenía? 12, 13 años. Lo encontré chico y no lo traje. Al próximo año me lo vuelven a ofrecer junto con China Easton y Django, los tres gratis. ¿Los tres gratis? Gratis vinieron. China Easton, Django y Chuga. O financiados por la EMI. Perfecto, ya. Pero para el festival, lo que nos permitía esos presupuestos destinarlos a otras figuras. Y fue un éxito, Luis Miguel. Y fue un éxito. ¿Cómo fue ese primer encuentro, Sergio, cuando, no sé, lo viste por primera vez en el hotel? ¿En qué momento se encontraron? ¿Cómo te presentaste como él? ¿O tu trato era con... No, no, no. Los saludé a él, hablé con el papá. Pero había un señor Maclosky que era un integrante de un grupo argentino, los Mac y Max, que era él el que manejaba la parte relaciones públicas, digamos. El contrato también creo que lo firmó Maclosky, pero con el beneplácito de Luisito Rey. A mí me tocó ver o escuchar en controles bastante fuertes entre Luis Miguel y su papá. ¿En controles de qué tipo? Gritos. ¿Gritos? Claro. Es que un niño de 13 años que no estudia, que no fue al colegio, que no le tiene profesores, que viaja por el mundo encerrado en las piezas de los hoteles y no conoce nada más que las prostitutas que le llevan, porque le llevan... ¿A los 13 años? 13, 14, 15, no, a los 13 no sé. Ya, pero... Pero un poquito más grande, un poquito más grande. 14, 15 igual sigue siendo un niño. No, pero yo... Y vive encerrado, entonces, evidentemente, hoy debe ser un ser muy conflictuado. Ahora, toda esta historia de la mamá que aparece en Buenos Aires, yo creo que... Creo... que es marketing hecho por Netflix para vender la serie. Para vender. Una derivada. Y para generar... Morbo, una segunda temporada. Una segunda temporada. Y esas disputas, esas peleas, ¿de qué se peleaban? ¿Por qué? ¿No quiero esto, no quiero esto otro, quiero una bebida, o un cambio de la prostituta y me vas a traer? No, 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 no. ¿Cuál era el tenor de esas discusiones? Eran órdenes que Luis Miguel... ¿Cómo que no aceptaba? Se revelaba. Un cabro rebelde. Quería salir. Él quería salir. Era un niño. Conocer Viña. Y papá no lo dejaba, lo tenía encerrado ahí. ¿Ese fue el año que le hicieron la broma en el aeropuerto? No. No, no, eso fue... El primer año llegó muy normal y no era la gran figura del festival. Aquí se consagró. Claro. Él llegó como un número más dentro del festival. Había hecho películas ya en México, pero películas infantiles, con bastante éxito. Pero el gran creador de Luis Miguel es Julio Sáenz, que después Julio se va a México, se hace cargo de la EMI o de la Warner. No, no, no. Estoy muy experto en sellos musicales y lo hace grabar los grandes boleros que ya había grabado Lucho Gatica. Nuestro Lucho Gatica. Y ahí lo consolida definitivamente. Una tremenda y mega estrella. Claro. Igual yo creo que debe ser muy llamativo para las personas que nos están escuchando volver a escuchar esta historia que a Luis Miguel le mandaban siendo niño su staff, dentro de los que estaba su padre, prostituta a su habitación. Su padre del primer año, nunca más volvió con su padre a Chile. Perfecto. Pero el staff, que debe haber tenido algunos niveles de confianza. Macloss. Macloss, que le mandaran prostituta. Esto es habitual en el mundo del espectáculo. Yo no lo vi. Pero que se sepa. No, no lo sé. Porque uno sabe la vida sexo, droga, rock and roll de los rogueros. Yo traje millones de artistas a Chile. No solo a Villa, sino a los diferentes programas que me tocó dirigir en una época muy difícil, donde solo podíamos hacer música. Y nadie me exigió prostituta. Ningún contrato. No, por supuesto. No, no, no. Ni siquiera de palabras. No, no estoy diciendo que dentro del contrato estuviera alguna de las responsabilidades de la dirección del festival suministrarle prostitutas a una artista. Pero así como en el caso de Luis Miguel, que se sabía que le mandaban prostitutas. Pero, pero no, no, no. No, no a ustedes, evidentemente. Pero su entorno, su entorno. Su entorno. Pero esto es frecuente que los artistas con su entorno se atiendan de esta mano. No lo vi. No lo vi. Nunca, nunca me tocó verlo. Igual llamativo que un niño le manden. Claro, igual. Eras joven, ya era un poquito más adulto. Yo no te hablo del primer año que vino que tenía 13, 14 años. Te hablo cuando ya tenía 16. Pero un niño igual fue. Eduardo. O sea, 16 años. Eduardo. Yo a los 16 años no tuve cuatro, bueno, no tenía, pero con 16 años igual se lo mandan. A los 16 años ya eres. Probablemente. Hay gente que es papá a los 17. Sí, claro, pero bueno. Bueno. Es como funciona muchas veces esto. Claro. También decías que Luis Miguel debe ser bastante ignorante porque no tuvo acceso a educación formal. Pero yo creo que sí. No tuvo acceso a ningún tipo de educación. Muy joven lo sacan del colegio, lo llevan de gira por diferentes partes del mundo. Jamás lo vi con un profesor, jamás lo vi estudiando nada ni leyendo nada. Él veía televisión y conversaba cuando venía a Chile a veces conmigo. Nunca más lo vi conversar con alguien. ¿De qué hablaban? De música, de su vida. Me contaba lo desesperante que era viajar por el mundo y no poder salir a conocer la ciudad. Él quería conocer. Bueno, eso. Estando en tantos lugares y no conocer. Sí, no me tocó nunca el tema de la mamá. Jamás. Jamás, fíjate. Las veces que comí con él a solas prácticamente. Nunca me tocó el tema de su madre. Sergio. Y yo le pregunté. No, claro, porque... Es que tampoco lo sabía. Por supuesto, claro. Esto es algo que se conoció a posteriori. ¿Y tú conoces la historia de la mamá o no? Sé lo básico que de pronto desapareció o que tenía... Se ha hablado que ahora incluso puede que su papá no sea... Ella es hermana de una actriz Rosana Podestá, italiana, que fue a Hollywood y que tuvo mucho éxito. Fue de las primeras que hizo películas en Sir Vascovo. Perfecto. Y Solena de Troya. Entonces ella lleva a su hermana a Hollywood y no le va bien o lo logra lo que Rosana Podestá ya había conseguido y va a México y en México actúa como Adriana Berger o algo así y le va muy bien. Pero muy bien hizo películas incluso llevaron a Ricardo Montalbán que vivía en Hollywood a hacer una película con ella Sombra Verde de una maravilla película y le va muy bien y de pronto desaparece y vuelve a su pueblo de origen en Italia. Ahí los porqué tienen diferentes explicaciones imposibles de comprobar. Se dice que Luisito Rey descubre que sus dos hijos no son hijos biológicos de él. Aparece un empresario puertorriqueño que es igual a Luis Miguel y entonces que la manda de vuelta a Italia. Por eso el rey tenía vinculaciones con la mafia mexicana que es cosa seria. Para los que hemos vivido en México y conocemos México sabemos que es cosa seria. Quizás por eso también él tenía este trato a lo mejor sabiendo que Luis Miguel no era hijo legítimo de él y lo veía como una mina de oro. Pero una mina de oro. Claro, porque a lo mejor se vengaba de su madre a través del hijo. Las interpretaciones pueden ser muchas. Yo no tengo... ¿Tú viste la serie? Vi parte de la serie. Ah, pero no la viste entera. No, vi parte pero es prácticamente lo que lo adelanté. ¿No la viste entera no te gustó? Es que... ¿La verdad? La verdad, yo le tengo cariño a Luis Miguel y creo que esto es un producto comercial que lo reposiciona y a mí no me gusta que se cuenten las historias íntimas de una persona pero un problema mío personal. Pero está bien hecha ha logrado su objetivo y Luis Miguel va a volver a ser el Luis Miguel famoso. Pero de esa... Así como, perdón, así como hay gente que se graba y se pone... Claro, como una estrategia. Luis Miguel usa una estrategia inteligente o la explica. De ese encuentro que tuviste con Luisito Rey de lo que pudiste ver en la serie porque en la serie Luisito Rey se convierte en enemigo público número uno todo el mundo lo odia. Yo lo vi el primer año y acuérdate que a Viña venían por dos o tres días o sea, la pobre... ¿No te pudiste hacer una idea muy clara de él? No me pareció agradable. Entonces yo hablaba con Maklowski que en el fondo había que ordenar el repertorio que iba a cantar e ir al ensayo con Luis Miguel. Yo ese primer año hablé muy poco con Luis Miguel. ¿Imaginaste tú el éxito que iba a tener Luis Miguel en ese momento? Sí. Se había venido. Lo tuvo en Viña. Lo tuvo en Viña. No, pero por eso antes que actuara en Viña... No, no, no. Cuando llegó a Viña yo incluso temí. ¿Ah, sí? Temí que no le fuera tan bien porque era muy niño. Era muy niñito. Y a Viña no iban los niños. ¿Que se chuparan? No, no, no... No dudé del manejo de él. Dudé de la reacción del público. Que el público se molestara por poner a un niño en el escenario tan tarde. Esa era mi gran duda. Y mira cómo le fue. Excitazo. Es que es un talento tremendo. Canta maravilloso. Canta precioso. Y yo creo que él es profundamente bueno. ¿Pero infeliz? No sé. No lo veo hace tiempo. Claro, ahora la culpa todo es... Todo se justifica con el hecho de la búsqueda de su madre. Yo estuve varias veces con él. Nunca me habló de su mamá. Y si él pensara que su mamá es la persona que está en Argentina haría lo posible por verla y no ha hecho ningún intento. Eso me hace pensar a mí que es parte del marketing de Netflix. Muy inteligente. Pero no sé si éticamente correcto. ¿Del papá nunca te habló? Es que cortó relaciones con el papá. No había para qué hablar más del papá. Y eso que se cuenta de que citó a la mamá en España no era necesario. La tuición cuando se produjo el divorcio o la separación la tenía Luisito Rey de su hijo. Luis Miguel vive como el sino de estos niños artistas que pierden parte de su infancia para dedicarse a la música. La mayoría termina mal. La mayoría termina mal. Yo creo que Luis Miguel va a terminar bien porque él es inteligente y es sensible. Y yo creo que en el fondo es una muy buena persona. En el fondo es una muy buena persona. Como dice la Frank en el fondo todos los hombres son buenos. En el fondo de sus corazones. En el fondo de sus corazones, sí. Sí. Pero yo no tuve mayor contacto con Luisito Rey. Hay personas que aquí te provocan rechazo de verlas. De entrada, sí. De entrada. Bueno, eso me pasó. Es la historia de Luis Miguel la que estamos comentando con Sergio Risenberg esta noche acá en Mentiras Verdaderas una historia plagada de matices de un niño muy talentoso de un padre que pretendía hacer... Jugaba con mi hija. Jugaban. Claro, yo llevaba a mis hijas y a mi señora en aquel entonces a Viña, al festival. Lo pagaba yo. No lo cargaba a la cuenta. Correcto, ¿no? Y tiene claro. Sí, porque hoy en día con la transparencia. Hoy en día cualquier cosa. Y Luis Miguel jugaba con mis hijas. Qué notable. Estamos con Sergio Risenberg. Vamos a seguir hablando de lo que es la televisión, de la crisis que está viviendo, lo que está pasando en Televisión Nacional y de cómo ve Sergio Risenberg la televisión de hoy en día. Pero eso, después de la pausa acá en Mentiras Verdaderas ya revisamos. Recuerda que ahí tenemos nuestro hashtag SergioRisenbergMV. Con la música de Luis Miguel estamos de regreso en Mentiras Verdaderas junto a Sergio Risenberg. Estamos hablando de la serie de Netflix. Bueno, estábamos hablando de Netflix y del terremoto que provocó en la industria televisiva y a raíz de eso hemos llegado hasta esta historia de Luis Miguel, este tremendo... Dicen que viene a Viña este año, por lo menos fue ofrecido. Bueno, ¿concordaría con todo esto que hemos hablado de una manera de reinstalar la figura de Luis Miguel? Claro, pero Netflix ya le vendió a Canal 3 entiendo la serie. Y se anuncia la segunda temporada. Y se anuncia la segunda temporada y yo sé que la gente del Caupolicán le ofreció al festival a Luis Miguel. O sea, lo más probable es que tengamos a Luis Miguel. El ideal sería que lo tuviera. ¿Con qué figura? Porque también ha sido bastante camaleónico Luis Miguel en el último tiempo. Se le vio gordo, se le vio más delgado. No, yo creo que él si vuelve a Viña va a volver sobrio a cantar sus grandes éxitos, sus mejores boleros y no va a presentar canciones nuevas. Salvo una que otra. Yo creo que la gente también quiere escuchar los clásicos, los clásicos. Sin Viña hay que cantar clásicos, hay que cantar... No, para ir, no, vengo a presentarme una canción. Tengo que preguntar a Miguel Piñera. ¿Qué se puso a cantar? El disco que acababa de salir con canciones que nadie conocía. ¿Y así le fue? No, lo salvamos porque al final cantó dos canciones que le conocía a la gente, La luna llena y salió airoso. Las pulgas. Claro, pues salió airoso. No digamos que le fue bien. Bueno, hay artistas en Viñas que han repetido la canción tres o cuatro veces porque se les acaba el repertorio. A Luis Miguel le dicen el chupete fierro porque parece que con el paso de los años se fue poniendo medio pesado. Se recuerda mucho a un concierto donde estuvo todo el rato molestando que el audio que andaba con la cajita en el micrófono y como que se le veía incómodo. Gente que ha trabajado en el staff dicen que de pronto no se le puede mirar los ojos, que las toallas negras, que se ha puesto un poco endiosado. Yo lo sé. Eduardo, no lo sé. ¿Pero qué te parecen esas actitudes? No las sé, no las conozco, no las tuvo jamás conmigo. Pero, pero tienes conciencia que hay artistas que de pronto como que se creen mucho el cuento, ¿no? Los malos. Los buenos no, los buenos nunca te ponen problemas. Nunca te ponen problemas. Fíjate, cuando vino Rafael Acarrán a Chile, a Viña, por contrato exigió 72 horas de ensayo, imposible de dar. Pero se firmó el contrato. Y llega a Chile como para ensayar y me pedía, ya, quiero ensayar, director, quiero ensayar. Y yo le di un día, faltando tres días para su actuación, ya, vaya a ensayar hoy día. Ensayó 20 minutos. Claro, porque se dio cuenta que la orquesta de Horacio Saavedra era formidable y que tocaba muy bien y que no necesitaba más que un ensayo. Ese fue el mismo año que tuvieron que ampliar la tarima que el otro día estaba viendo justamente en Televisión Nacional. No, fue el único año que vino Rafael Acarrán. Que decían que habían tenido que ampliar la tarima porque los bailarines no alcanzaban. No, 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 se dicen muchas cosas, no, sabíamos que venía. Te fijas entonces, claro, pero nadie te pone exigiendo. Sergio, te tocó dirigir el festival en años complejos, en plena dictadura, era difícil estar ahí dirigiendo un festival interrumpiéndolo de pronto porque venía Pinochet. No, a mí nunca me tocó. Ah, ¿no te tocó en esos años que se terminó? No, jamás apareció Pinochet. Claro, no fue esos años antes que... No, fue antes que yo dirigía. Perfecto. No, el único problema serio que tuve en Viña, bueno, Hugo Barrio, serio fue con Corbalán, que quería que... Álvaro Corbalán. Que actuara la Maripepa. ¿Tenían un romance, un idilio? Claro, parece que él la quería conquistar y me exigía que actuara la Maripepa y yo me opuse. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se da? ¿Te llama por teléfono, te va a visitar, manda un asistente? No, no, directamente, Sergio quiero actuar la Maripepa. ¿Tú lo conocías? No, no, digamos de vista. ¿Sabías quién era? Sabía, no tanto, fíjate. Ah, no tanto. No tanto. Después supe quién era, porque hizo todo lo que me dijo que iba a hacer si yo no ponía la Maripepa. ¿Y qué te dijo que iba a hacer? Se iba a vengar de mi. ¿Y se vengó? Sí, yo lo pasé bastante mal. ¿Cómo se vengó? Bueno, él tiene poder en los bancos, tenía poder en el canal, tenía poder. ¿Qué te hizo la vida imposible? La vida imposible. Un día llegué al canal y no tenía estacionamiento, no tenía oficina, no tenía programa, no tenía nada. No te puedo creer. Evidente. Bueno, pero esta es otra historia. Y fue la única presión que yo recibí y me opuse. Me opuse porque no correspondía. no sé si valía la pena ponerse tanto por las penurias que después pasé. ¿Tú no dimensionaste en ese minuto que este hombre, Álvaro Corbarán, lo que realmente podía llegar a hacer con tu carrera? No, no lo dimensioné. ¿Teniste que pudiera pasar a otro aspecto? No, 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 a más aspectos no, pero ya con todo lo que me hizo bastaba. Tres revisiones o dos revisiones de puestas a Nintendo en una semana que no encontraron nada. ¿Ah, sí? En una semana. Problemas en mi banco. No, fue muy desagradable. amenazas. Bueno, amenazas. Claro, que te llamen, tu hija va saliendo del colegio, están vestidas así, se ven bien bonitas. ¿Y qué hiciste en esos minutos? ¿Se podía recurrir a alguien? ¿Recurriste a alguien? Sí, hubo gente que lo supo y que de alguna manera lo frenó. Ah, ¿pudiste utilizar ahí su autocontacto para llegar a gente del mismo sector? Porque tampoco era como ir a carabineros, ¿no? Oye, yo ir a carabineros. Pero eso te digo, ¿a los tribunales? ¿A dónde? No, lo informé al director del canal. ¿Y te apoyaron? A su modo. A su modo. ¿Cómo a su modo? A ver, explícame que estas historias son buenas, porque son, ya afortunadamente uno de los protagonistas al menos... Uno hablaba con otro general y hablaban y bueno, a mí no me iban echar del canal, pero también me tenían congelado. pero más allá de eso no pasó. Pero igual que te digan, oye, tu hija va saliendo al colegio. Te muere. Claro. Claro. Bueno. Y todo por no poner a Maripepa. Todo por la Maripepa. Y Maripepa, ¿dónde podría haber entrado en el festival? No tenía una obertura de modelo. De una vedette. Dale una cancioncita y ella va a actuar con una faldita corta. La gente iba a gritar en pelota, por mi hijo. Claro. No, no corresponde, no, no, yo, en eso yo soy muy consecuente. ¿Y con Maripepa tú lo hablaste? Nunca más le hablé. ¿Nunca más le hablaste a Maripepa? No. Nunca más le hablé. ¿Tú crees que ella sabía? Evidente. Yo la traje a Chile y la traje varias veces. No solo hacer televisión, también revistas musicales, en el casino, antiguo Casino Las Vegas, hoy Teletón. Teatro Teletón, claro. Yo sé que lo sabía, nunca más le dirigí la palabra y me he negado a verla. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Ah, mira, ¿eh? No, 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 hay cosas que no se hacen. La dignidad o lo indigno también tiene un límite. Claro, porque ella había sido mucho más agradecida considerando que tú la trajiste, claro. Ella pudo pararlo. Qué miedo estar ahí, en esas patas de esos caballos. Bueno, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, claro. Pero yo me alegro de haber actuado, aunque lo pasé muy mal, haber tomado la decisión de no, de no actuar. Fuiste entero. De que no actuara, de que no actuara. ¿Algún otro minuto, alguna otra presión que te haya tocado? Sí, pero ya interna de un gerente del canal que falleció lamentablemente, que era un gerente técnico, cuando los Mister Mister leyeron una consigna de los actores, que no estaban en cámara, no estaban en cámara, yo estaba en comerciales, porque yo no hacía tantos cortes como se hacen hoy. Yo, del repertorio de los artistas, elegía la canción que menos me tincaba o menos conocía, iba a comercial y volvía con aplausos. En el momento en que se producían los aplausos. Y ahí leyeron la carta. Entonces yo le expliqué, no salió al aire y gritaba y quería que yo sacara a esos comunistas del escenario. Vuelto loco el tipo. Y lo tuve que hacer salir al gerente, al gerente técnico. Debo echar abajo el móvil. Bueno, echa abajo el móvil. Y después se disculpó. ¿Lo echaste ahí del switch? Sí, del móvil. Sí, sí. Pero se disculpó después. Ah, ya, entendió que... Se disculpó. Claro. Y estaba muy afectado y muy, muy sinceramente. Tú te das cuenta cuando la gente se disculpa ficticiamente o formalmente y cuando es sincero. Fue sincero. ¿Te tocó alguna vez que te ofrecían a un artista para el festival o para otra actividad y te vendían una pescada de una manera y resulta después que era una chanta? No. ¿No? No. ¿Nunca te pasaron un gato por liebre? No. No, 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 no. No, 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 no. Porque da la sensación que en los últimos años de pronto se han metido ahí se han colado y se han colado unos artistas que uno no sabe por qué están en el festival. No, yo dije hasta el... Creo que hasta el 91 por ahí, pero... No, 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 no. Tú ha sido bien crítico el festival. Es que creo que está muy mal hecho o estuvo muy mal hecho sobre todo los últimos. Trataron de hacer un programa de televisión de algo que no tiene base televisión. Es un festival que debe ser televisado. Es como si tú vas a transmitir un partido de fútbol y quieres transformarlo en un programa de televisión. ¿Cómo vas a dirigir a un futbolista para que no haga un gol? ¿O para que patee un córner de una manera tal o cual? No, Viña es un festival que tiene que ser televisado. Que no requiere tanta animación sino buenos presentadores. Viña no se anima, se presenta. Ahora, evidente, el conductor tiene que tener recursos por si hay momentos difíciles que rellenar, hay un atraso. Pero todo eso está estudiado. ¿Y sientes que han estado a la altura de los presentadores últimamente? Sí, sí. ¿Quién ha sido el mejor presentador para ti de Viña? Vodanovich, indudablemente. ¿Vodanovich? Pero lejos. Hay o luz de los demás. ¿Qué tiene Vodanovich que no tiene el resto de los que han estado ahí en esa tarima? El público lo respeta, lo quiere, lo hace callar. A Buanović la gente maneja el público. Y yo confío en él. ¿Y de las mujeres? Las mujeres, yo, a mí me tocó, espérate, la María Olga Fernández primero, después la Paulina Nin, un año la Ana María Salinas y después la Pamela Gedal. Yo vio con la Pamela Gedal. ¿Sí? Actual concejal, ¿no? Claro. El concejal de... ¿Cómo anima ahora? ¿Y de los que hubo después de las mujeres que vinieron después? Miriam Hernández, no sé, Cecilia Boloco, Soleado Neto. Lo hizo muy bien. Era bien difícil, ¿eh? Para una lectora de noticias. Claro, sí, con todos los prejuicios que había sobre su rol. Para mí, Soleado Neto. ¿Qué te... Con Felipe Camiro Haga? Es que Camiro Haga pensó que había que animar. Entonces, nos tuvo muy afortunado mi querido Felipe en su primer festival. Ahí nos salvó la Sole. Este año hay un cambio de administración del festival y se sabe que van a tener que ser uno de cada canal. Se habla que la dupla... Están nombrados ya. Pero ya oficialmente Martín Cárcamo y María Luisa Godoy. ¿Te parece? Pero desde tu ojo de años de televisión, de lo que conoces de ambos... Yo me enseñé hoy la Tonka. ¿Tú pensaste que Tonka? Sí. ¿Con quién del otro lado? Con Martín. No, pero eso tiene que ser... No, que podía, podía televisión. Un año 13 y el otro... No tenía una figura masculina que le hiciera el peso a la Tonka, que no la tiene. Entonces pensé que podía cederlo y después... Bueno, hay otra forma de compensación. Ya, pero ¿de la qué está? Yo creo que Martín va a andar bien y la María Luisa la están... la están cuidando, la están proyectando. ¿Cómo que no te siento como tan seguro de la respuesta? Es que no estoy seguro. ¿Cómo que no te sientes? Es que no estoy seguro, no puedo. Martín tiene más oficio. Pero la María Luisa es inteligente, la gente la quiere, es cosa que se preparen bien. Se habló de Pancho Saber en un minuto también para el festival. No lo veo para nada. ¿Tú no lo ves en el festival? No lo veo. No lo veo presentando al festival. Te digo, Viña requiere presentadores más que animadores. Y en eso, bueno, Gerard, insuperable. Ahora, pero Pancho sí cuenta con el cariño de la gente. Evidente. ¿Y eso no le podría haber facilitado la pega? Sí, pero yo a Pancho lo llevaría a Olmue primero. ¿A Olmue? Estaría genial en Olmue. Está como pintado Olmue. Está pintado Olmue. Sí. Yo pensé que si TVN ponía un hombre, iban a poner a Gonzalo Ramírez. Pero Gonzalo, que ya hizo un festival de Olmue en su momento. Y muy bien, y muy bien. Pero después, como que él mismo se descartó para lo siguiente. Está bien. Y llegó Leo Caprile. Es que Leo tiene un problema de voz. Leo es muy bueno, pero tiene un problema de voz grave. pone tensa la gente. La pregunta que te voy a dejar planteada para la vuelta de la pausa con todos tus años de carrete en el Festival de Viña. que es lo más raro en términos de exigencia de artistas que te tocó ver. Al regreso de la pausa, Sergio Risenberg responde eso acá en Mentiras Verdades. Es verdad, es de los únicos festivales que van quedando. Estamos con Sergio Risenberg y ya estamos conversando acá en medio de la tanda sobre el festival, que es algo que está apasionante. Todos, de alguna manera, criticamos el festival, de modo, uno enoja el festival, y sin embargo, ahí estábamos viéndolo comentando. De los artistas que te tocó recibir, presentar, dirigir en su momento, ¿hubo alguno que tuviera alguna exigencia extraña, Sergio? Sí, China Easton, pero no las puso ella. Las puso Julio Sáenz diciéndome que la China Easton exigía un camarín especial a tal grado de temperatura, con bebidas de tal forma, una serie de exigencias. Nosotros tuvimos que arrendar un container, le hicimos todo, venía gratis, Ana. Todo lo que pidió. Cuando yo voy a mostrarle el camarín, me dice, ¿qué es esto? Porque se estaba vistiendo un camarín normal. Claro. ¿Qué es esto? Por lo que usted pidió, usted no ha pedido nada. Y ahí se mató de la risa, Julio. Y me dijo, no, hijo, yo se hace marketing. Porque toda la prensa estaba hablando de las exigencias. Pasa muchas veces que son los managers, los que le ponen más pimienta que el propio artista. Claro, pero... Mira, ningún gran artista te exige nada, porque Viña ya es conocido, está consolidado como festival. Claro. Sí tuve que aceptar algunas cosas, ponte tú, que la chucha doblara. Cosa que yo no aceptaba jamás, ningún artista doblaba. Pero yo durlo, si no lo actuaba. Y había que, en esos casos... Si no lo actuaba. ¿Qué se va a hacer? Sí, no cantaba, por Dios. Y no, la voz no era de ella. ¿Y ella te lo pedía o fue el manager? No, yo me di cuenta. Ah, perfecto. Cuando le fui al ensayo le digo, tú arreglo, que arreglo, yo lo consigo. Ok. Bueno. Ese fue el año del Hilari Larié que ella preguntó que... Vino dos veces. Ah, ya. Vino dos veces. ¿Te acordarás de aquel episodio donde Chucha en esta canción que la gente le gritaba el coro que se canta acá en Chile y ella preguntaba ¿qué están diciendo? Y se acerca y le pone el micrófono a alguien y un niñito además le dice, chúpalo. Pero eso era... Yo parece que lo estaba dirigiendo solo. Vino años después. No, conmigo dobló y había difícil arreglar porque no era la misma voz de canción a canción. A veces. Ah, y había que estar ahí ajustando... Por favor, claro. Los sonidistas hicieron maravillas. Pero no tú, bueno. ¿Y qué artista te deslumbró de aquellos años? Varios. 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 Por de pronto, bueno, yo tenía especial cariño y amistad con Sandro. Europe fue maravillosa. Europe. Sí, Europe. Dirigir a Europe fue un placer. Y varios. Sería injusto vivir los momentos con José Luis Rodríguez. Esos momentos complejos. Porque tú, como director, los disfrutas. Me imagino. maravilloso. Maravilloso. Estar jugando con la cara de José Luis, la cara de la alcaldesa y el público iluminado. Maravilloso. Iluminado. Porque es una tensión que está ahí instalada. Y tú la estás provocando, director. Yo bajaba la luz del público y se acababa. Claro, tú la favoreces. Pero eso, transmitírselo a la gente que es algo real. Además, no era, oye, tratemos de hacer, no. No. Era algo, cosas que se dan. Claro. Ese tipo de cosas. Eso es lo maravilloso de los programas en vivo. Que pasan esas cosas y hay que, hay que irlo más. Bueno, yo me formé como director en vivo. Yo partí en Caracal 13 dirigiendo en vivo. Hay muchos años dirigí en vivo. Hoy en día hay muchos programas que son grabados. La mayoría. Pasa palabras, está grabado. Los estelares en TVN en cierta época, cierta época, lo hacíamos en diferente. Lo grabábamos antes como si fuera en vivo, no alcanzábamos a editarlo. Y salía en el mismo día porque había toque y queda en Chile. Claro, y es una circunstancia bastante especial. Eso. Entonces grabábamos a las siete de la tarde. Pero, en general, yo me formé en vivo, en directo. Otro condimento anexo del Festival de Viña son las reinas del festival. No sé si en mi época había. Y si las había, las organizaba un diario y yo nunca le di pelota. El diario La Cuarta es el que... Yo nunca le di pelota. Hoy en día están muy asociados y de hecho, a veces tienen casi tanta prensa como en el festival mismo. Es que yo nunca le di pelota a eso. ¿Para qué te voy a mentir? Y no se me hubiera ocurrido jamás hacer una gala. ¿Qué te parece la gala? ¿Tampoco te gusta? ¿Alguna dijiste que la había encontrado un poquito ordinaria? La encuentro rasca. Rasca. Y se supone que está llena de glamour. ¿Pero qué les van? ¿Van las grandes figuras? No, por supuesto. No va prácticamente nadie ligado. O sea, van algunas personas al festival, pero el resto es gente de Franjo, que está invitado. Aquí hay errores tremendos de los canales. El festival no tiene un canal y los demás van todos, los demás canales van a instalar a Viña a hacer programas sobre el festival. O sea, lo están promoviendo un producto que no les pertenece. En la noche no los vean, vean Viña. Tremendo error. ¿Pero se tienen que colgar de eso? Porque es de lo que habla la gente y al otro día hay que sentarse a velarse, hay que sentarse a velar la noche anterior. Pero tú tienes que buscar la alternativa. Me acuerdo que en Chile Visión hicimos una apuesta que nos resultó estupenda. Hicimos un festival del western. Bueno, a ver, los años han pasado y nos fue estupendo. Con películas de vaqueros. De vaqueros, de Joe Wayne y de los grandes vaqueros. Y nos fue estupendo. Si teníamos 6, 8 puntos promedio, subimos 2 o 3 puntos. O sea, éramos la única alternativa. Contra programar. Claro. Y yo creo que en eso consiste. Ahora, en el último festival hubo menos presencia televisiva porque habla también, en Viña del Mar específicamente, porque habla también de una industria mucho, con presupuestos mucho más acotados, donde ya no podemos mandar a todos los equipos para allá, entonces lo hacemos desde Santiago, pero seguimos pendientes un poco de lo que pasa en el festival. Pero todos hablaban de Viña. Sí, ¿se sigue hablando eso? Bueno, yo no entiendo por qué promueven tanto la cosa Luis Miguel. Hasta nosotros estamos ahora aquí hablando de Luis Miguel cuando es un producto que va a la competencia. Y muchas veces dicen, vean la serie en Netflix. Hay gente en televisión y se dice... Pero es noticia, pero la va a ver otro canal. Entonces, hay matinales que se pasan toda la mañana hablando de Luis Miguel de una serie que no tienen. Que no tienen. Bueno, es la televisión de hoy. Lo que pasa es que hay que colgarse del que la está llevando. Netflix en este caso... Hay tanta noticia interesante y buena. Tanta. Pero esa de Luis Miguel vende. Vende, de acuerdo. Y yo entiendo ahí que están todos escamoteando una décima en la mañana del matinal para quedar en el segundo lugar. ¿Tú le crees al rating? Le creo. Le creo que está bien diseñada la muestra. ¿Y crees que el rating se ha convertido en una suerte de... Ahora el rating es Santiago. Nada más. Hay en Ciudad. en Santiago. No, hay en Ciudad también. No, entiendo que no. ¿Ahora lo agregaron? Sí, sí. También Antofagasta, Concepción, si mal recuerdo y San Piñera del Mar. Bueno, pero era Santiago la muestra. Es una pauta. Ahora, hacer los programas de acuerdo al rating y mirarlo me parece el colo. Pero no es un dictador de pronto el rating. No, yo creo que tú tienes que hacer los programas convencidos de lo que estás haciendo y no preocuparte del rating. Pero es muy difícil porque nosotros estamos conversando de algunos temas. Si los temas bajan rápidamente se vuelven locos en el switch porque bajó un punto y vamos cambiando de tema o vamos cambiando de invitados o vamos cambiando de la estructura porque finalmente el rating es el que está mandando y no la determinación que pueden tener los equipos. Por eso se hace una televisión tan pobre. Entonces el rating quizá no debería estar en los switch. Yo no lo debería. Yo creo que tú tienes que estar convencido del producto que tú vas a presentar. Tenerle fe. Y no depender de si sube un punto o no sube un punto. Tienes que partir de la base que todo aquello que tú vas a presentar va a tener la primera sintonía y si no dedicate a otra cosa. También de pronto a mí me llama mucho la atención cuando dicen este programa ganó porque marcó no sé 11 y este perdió porque marcó 10 con una diferencia de un punto podemos hablar de ganador y perdiador y nadie habla tampoco de cuánto invirtió determinado programa para marcar 10 versus lo que puede haber marcado un programa que no sé como este que marca 4 pero tiene una inversión mucho menor por lo tanto hay una mayor eficiencia en el precio por reino. Yo no creo que el éxito de un programa requiera de una fuerte inversión depende del esquema yo creo que depende de la creatividad y de cómo tú manejes los elementos y el mejor ejemplo fue el cambio que tuvimos de RTU a Chilevisión que perdía 3 mil millones y recuperamos esa pérdida en un año RTU perdía 3 mil millones que absorbía la universidad y cuando llegamos en un año no hubo pérdida y al segundo hubo utilidades pequeñas pero las hubo no puedo creer que ya sea no nos tenemos que ir ya son las 11 con 59 nos tenemos que ir nos quedan hartos temas pendientes podríamos volver a abordarlos en nuestra oportunidad es la crisis de TVN la crisis de creatividad en televisión que pasa con tanta formación audiovisual que está saliendo en el mercado cuáles van a ser los espacios yo creo que podríamos repetir esta conversación cuando usted quiera señor si es que cuando usted quiera señor hagámoslo al tiro nos quedamos una hora más nos quedamos en otro programa nos vamos a meter en el asiso bueno señor muchas gracias a todos ustedes por estar junto a nosotros en una noche donde hemos hablado de misiones pastorales en Antofagasta en Santiago y también de televisión con Sergio Risenberg que tengan un excelente día martes que descansen buenas noches buenas noches